Bienvenidos a mi canal, yo soy RayLab y hoy os digo la mejor clase de la Castor 74U para la temporada 3, así que estar atentos porque es un arma que funciona muy bien. Vamos a ir al armero y en Boccaccia le vamos a poner el X10 Havoc 90 que nos va a dar más control del retroceso horizontal y vertical y luego nos iremos a ajustar y nos pondremos en velocidad de apuntar con la mira menos 0,31 y en control del retroceso del arma más 0,27. Luego nos iremos al cañón y le vamos a poner el BR209 que nos va a dar más velocidad de movimiento y más velocidad de apuntar con la mira. Lo que vamos a conseguir con esto es mejorar la velocidad de movimiento y poder movernos mucho más rápido por el mapa. Nos iremos a ajustar y en velocidad de movimiento apuntando lo pondremos al máximo y en velocidad de apuntar con la mira menos 0,25. Luego nos iremos a la culata y le vamos a poner la culata Markev R7 que nos va a dar más velocidad de movimiento al agacharnos, velocidad al sprintar y velocidad de apuntar con la mira. Para poder movernos mucho más rápido por el mapa y aparte apuntar más rápido. Nos iremos a ajustar y en velocidad de apuntar con la mira le pondremos menos 0,90 y en velocidad de movimiento apuntando menos 1,39. Y por último nos iremos a la empuñadura trasera que le vamos a poner la empuñadura Demo X2 que nos va a mejorar el control del retroceso y solo nos va a quitar un poquito de estabilidad al apuntar. Nos iremos a ajustar y le vamos a poner en velocidad de apuntar con la mira menos 0,32 y en tiempo de espintar al disparar menos 0,45. Esta es la clase que estoy utilizando y ahora voy a enseñar una partida que estuve jugando la verdad bastante chula con este arma. La primera vez que la probaba había ajustado lo que es el arma y la verdad es que salió bastante bien. Así que espero que os guste, recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!